El confinamiento, y aunque el número de fallecidos ha ido en aumento, el número de contagios está descendiendo. En siete de las 17 comunidades autónomas, entre ellas Cataluña y Madrid, han registrado desde el pasado miércoles un descenso en el número de nuevos diagnósticos diarios del COVID-19. ¿Hay cambio de tendencia? Se lo preguntamos al profesor Castro, investigador del Instituto de Investigación de Tecnología de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Castro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarle, profesor. Encantado. Bueno, antes de sacar alguna conclusión en claro, si es que podemos, si es que se puede, me gustaría incidir en que... Usted es matemático, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, soy físico, pero bueno, trabajo en matemática aplicada. En matemática aplicada. Bueno, ¿cómo se propaga el virus matemáticamente hablando, profesor? ¿Qué variables matemáticas entran en juego? O sea, en realidad hay muchos niveles de inscripción. Lo que se suele hacer en este tipo de modelos, que de hecho son los modelos que usan los epidemiólogos, es tratar a toda la gente que está infectada y a toda la gente que es potencialmente infectable como dos conjuntos diferentes. Entonces se define una probabilidad y es la probabilidad de que cada vez que alguien se encuentra con un infectado, también se quede infectado. Entonces matemáticamente uno simplemente lo que hace es contar cuánta gente está infectada, cuánta gente está susceptible de ser infectada, y va calculando tiempo a tiempo cuál es la probabilidad de que uno nuevo se quede infectado. Realmente las matemáticas son relativamente sencillas. ¿Y se aplican para todos los virus? Es decir, aunque no todos se propaguen igual, ¿o sí? Sí, realmente hay que entender que la epidemia no es tanto un problema biológico en sí mismo como un problema social. Porque hablamos del virus como algo que es un elemento que infecta a una persona, infecta a las células de una persona, pero en realidad lo que crea la epidemia es el contacto entre personas. Entonces distintos virus tienen distintas probabilidades de contagio. Y aquí es donde entran las diferencias. Por ejemplo, hace unos años, que también hablé con ustedes en Aragón Radio por el tema del ébola, el ébola es un virus, por ejemplo, que tiene una propiedad que es que se infecta muy difícilmente, porque para infectarse hay que tener contacto con la sangre, pero es muy virulento. Cuando uno está infectado desarrolla síntomas enseguida porque el paciente prácticamente se muere en dos o tres días. El problema que tiene el coronavirus es que es un virus que no se propaga, o sea, que se propaga fácilmente pero no da señales, con lo cual socialmente es mucho más infeccioso. Eso es lo que ha hecho a que esto se convierta en la epidemia que tenemos. Pero matemáticamente, de uno a otro, lo que cambia es la probabilidad de contagio, básicamente. La probabilidad. Es de suponer que la progresión del número de fallecidos seguirá al número de contagios y que comenzará a bajar. Es de suponer, digo, por lo menos es lo que la teoría nos dice. Sí, efectivamente. Hay dos problemas. Uno es lo que crea la enfermedad y otro la capacidad que tenemos de atenderla. Un problema que está teniendo España yo creo que es un problema de asistencia sanitaria. Entonces, en principio, si tuviésemos capacidad ilimitada de atender a todos los pacientes, pues habríamos tenido un número de funciones proporcional al número de infectados. Como las condiciones sanitarias están muy al límite, bueno, pues no sabemos si parte de la razón por la que los números de España en mortalidad son tan altos sea debido a la incapacidad de poder atender a todo el mundo. Claro, llevamos dos semanas de confinamiento, dos semanas y lo que tenemos de esta, y el pico de afectados por coronavirus está descendiendo. Eso lo estamos viendo según los casos que nos están transmitiendo las autoridades. Es verdad que el número de infectados es una medida muy poco fiable, porque realmente no se hacen test de manera masiva. Se está haciendo test solo a personas que realmente ya se encuentran con una sintomatología suficientemente grave para que le dejen acudir a un hospital y se le haga la prueba. Hay otros países como Corea, por ejemplo, que implementaron... Bueno, en Galicia yo creo que ya están haciendo algo parecido en algunos sitios. Vamos, en Corea implementaron sistemas en los que tú ibas con tu coche, tomaban el análisis y te ibas a casa. Y si salías positivo te confinaban. Que de hecho es la única manera de parar la epidemia, realmente detectar todos los casos infectados y poder aislarlos. Nosotros en España estamos un poco a ciegas en ese sentido. Claro, entonces no es... en este caso no ves la teoría no es tan clara. Me refiero a lo que comentaba hace un instante, que la progresión del número de fallecidos seguirá el número de contagios. Si estos contagios comienzan a bajar, ¿no? Sí, yo confío que sí. También es verdad que en esto hay que tener un poco de cuidado con la manera en que analizamos los datos. Porque, como usted mismo ha dicho, por comunidades autónomas se ven bastantes diferencias. Cuando agregamos los datos de toda España, vemos una tendencia que es distinta a la que se ve por comunidades. Y eso pasa también en Italia. Si tú miras Italia en un conjunto, hay un poco de perplejidad, porque parece que han llegado al famoso máximo, pero se han quedado estancados en el máximo. Pero eso no es cierto si uno se fija por regiones. Hay regiones que realmente ya están descendiendo. Cuando uno agrega los datos, está juntando datos en los que parece que está creciendo y datos que está bajando. Yo creo que en España ya... Viendo los datos de Madrid, no me atrevo a ser de adivino, pero yo creo que en Madrid sí que estamos cerca del máximo. Pero hay regiones como Cataluña, por ejemplo, que están en plena expansión. Si agregamos los datos, nos puede parecer que esto no acaba nunca. Claro. No obstante, lo que sí que parece que funciona es el confinamiento. Llevamos dos semanas de confinamiento y el pico de afectados por coronavirus está descendiendo. Sí, el confinamiento es claro. Realmente hay dos maneras de parar, y eso volviendo a los modelos matemáticos. Una es reducir esos contactos que yo decía entre gente susceptible y gente infectada. Y la otra es que cada contacto sea poco eficaz. Lo segundo, se puede paliar con guantes, con mascarillas, con mucha higiene, por ejemplo. Pero lo más eficaz es reducir el número de contactos. Si realmente uno... O sea, en un mundo ideal en el que uno pudiese saber quién tiene la infección, esto se acabaría mañana, porque todo el mundo que estuviese infectado estaría en confinamiento. El resto de la gente haría vida normal y no pasaría nada. El problema es que no tenemos esa información. Claro, le iba a hacer una pregunta, pero claro, la pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo efectivamente ya estaremos convencidos, y todos los datos así lo dirán, que la curva es un hecho y empieza a descender todos los números, tanto de contagios como de fallecimientos. Están hablando que ya, que esta semana... No sé si matemáticamente es posible decir cuándo. O sea, hay varios modelos, hay varios grupos en España trabajando en modelos tratando de predecir esto. Parece que puede que estemos a dos semanas del máximo. Yo no me atrevo a decir. Realmente viendo los datos, Madrid parece que se está acercando a ese máximo, lo cual es esperanzador. Madrid, la verdad, que ha sufrido muchísimo en estas semanas. Pero no lo sé, la verdad que no me atrevo a decir, porque ya digo, hay poca información, hay mucha opacidad con los datos, todos los grupos científicos no están teniendo toda la información para hacer buenas predicciones. Entonces, los matemáticos hacen lo que pueden. ¿Opacidad por parte de quién? Por parte del gobierno en general, o sea, de las instituciones. Yo creo que, por lo menos, si no a la opinión pública, que yo creo que también es bueno contener el pánico, ¿no? Pero yo creo que sí a los científicos deberían haber compartido los datos o haber generado incluso más datos. Yo creo que se han hecho pocos test a la población. Se ha subestimado el número de infectados. Entonces, con tan poca información es muy difícil ayudar. Y hay mucha gente intentando ayudar. Fíjese que es cierto que cada país cuenta los datos, los fallecidos, por ejemplo, a su manera. Francia solo contabiliza a quienes fallecen en hospitales. España no registra muertes en residencias de mayores sin test. En el Reino Unido no contemplaba el COVID-19 como causa hasta el día 5. Estados Unidos dice que China miente. En fin, esto distorsiona, sin duda, la realidad. Distorsiona mucho y, además, no ayuda. Porque, de hecho, una cosa, digamos, también esperanzadora de esta crisis es que la comunidad científica está siendo muy generosa. Prácticamente todos los grupos de investigación están compartiendo su trabajo completamente gratuito. Están compartiendo sus datos, sus modelos. En cambio, los gobiernos siguen un poco en esa campaña de tratar de contener la información. Que, por un lado, es razonable. O sea, yo creo que es razonable. O tiene su punto de vista. Cuando ha habido crisis como una guerra, los gobiernos siempre tratan de gestionar la información de la mejor manera posible. Y esto es un poco como una guerra. Yo creo que en este caso se hace placa a favor. La letalidad del virus es un hecho y parece considerable. Ha fallecido entre el 3% o 4% de las personas que sabemos que han contraído la enfermedad con los datos que tenemos y según la OMS. Este dato es de la OMS. Y, claro, hay países como Alemania que sigue estando en el punto de mira. Nadie sabe si lo que realmente nos cuentan los alemanes es cierto, si están contabilizando bien, si no están contabilizando... Porque, claro, se puede. ¿Hay alguna teoría que diga que hay países en los que hay una adecuada red sanitaria? Por ejemplo, la letalidad no es la misma que en otros. Sí, hombre. Es evidente, por ejemplo, que Alemania tiene un sistema de salud un poquito más fuerte que el nuestro. Por ejemplo, en los famosos ventiladores, eso de respiración asistida, ellos tienen tres veces más respiradores por habitante que España. Y, evidentemente, uno de los problemas que se está teniendo España es el de la atención. Por eso hemos tenido que montar hospitales de campaña de un día para otro. Entonces, si a ellos les ha ido llegando un goteo de infectados más lentamente y tienen más capacidad de atenderlos, pues eso también puede estar contribuyendo. También es verdad que ellos mismos han reconocido que ellos tampoco contabilizan las muertes de la misma manera. Por ejemplo, en España muchos de los casos se confirmaron en autopsias o en necropsias. Y ellos directamente no hacen eso. Entonces, le digo que, bueno, es difícil de decir. De todas maneras, mirando los datos, evidentemente lo están haciendo bastante mejor en números relativos, pero la epidemia tampoco ha parado ahí. O sea, que no sabemos si van a tener una segunda ola. Es complicado. Ayer entraron en vigor más restricciones en las medidas de confinamiento, lo que hace pensar que con esta medida se reducirán más el número de contagios. Entendemos, es de suponer. Sí, es de suponer que sí. De hecho, yo creo que en general la sociedad ha sido bastante responsable, pero había mucha gente que estaba haciendo trabajos que no eran del todo esenciales, en fábricas incluso, y esa gente está en contacto con cientos de compañeros todos los días que están volviendo a sus casas. Y luego España tiene un problema, cuando se compara, por ejemplo, con países nórdicos, y es que tenemos una estructura social muy fuerte. En España los abuelos cuidan de los nietos, por ejemplo, o la gente vive con sus padres hasta los 30 años. Eso no pasa en otros países, como Alemania, por ejemplo, o otros países nórdicos. Yo creo que el problema que tiene este virus, como decía antes, a diferencia del ébola, que da la cara en dos días, el problema del coronavirus es que puedes llevarlo una semana, de hecho puedes pasarlo sin saberlo, o puedes pasarlo una semana sin dar síntomas, y todas esas semanas estás contagiando a gente. Si tu red social hace que estés todo el tiempo poniendo en contacto gente joven, que tiene mucha vida social, y gente mayor que convive contigo, claro, cuando da la cara, pues el problema es imparable. Somos latinos, nos gusta el roce, besarnos, darnos la mano. Esto igual lo cambia, sería una pena que lo cambiara el asunto este de la pandemia del coronavirus. Efectivamente los nórdicos no, para eso son más escasitos. No sé si nos va a cambiar, la verdad es que el ser humano aprende poco, porque esto de la pandemia ya lo ha avisado a Bill Gates hace unos años, diciendo cómo iba a ser y prácticamente casi cuándo iba a ser. Lo que pasa es que ahí, bueno, hasta que uno le ve las orejas al logo, yo espero que las cosas malas cambien, las cosas buenas se reforcen. Profesor, un mensaje, bueno, no sé si de optimismo o no realista, le pido, es decir, se está hablando efectivamente de que estamos ya en ese pico de la curva, con mucha precaución, según los datos, ¿usted lo cree? Yo creo que nos estamos acercando. Lo que pasa es que el problema que tiene esto, matemáticamente de nuevo, es que estas curvas son exponenciales, y la exponencial es algo que nuestra cabeza no entiende bien. A nosotros pensamos, lo que diría un matemático, de manera lineal. Pensamos que lo de hoy va a ser más o menos como lo de mañana. El problema es que esto son progresiones geométricas, son multiplicativas. Entonces, aunque estemos llegando al final, cada día que pasa, se sigue acumulando un número mayor que el día anterior. Eso justo hasta el máximo. Pero luego tenemos la curva de bajada. Y mientras esa famosa curva va bajando, se sigue acumulando el número de fallecidos. Entonces, por ser realista, yo creo que en ciertos sitios estamos llegando al final, pero nos queda mucho sufrimiento por delante. Claro, no le preguntaré el cuándo, porque creo que tampoco lo sabe, las matemáticas no nos lo pueden decir, pero estamos en ello. Y efectivamente, quien piense que de un día para otro nos van a decir, bueno, ya está, ya podéis salir a la calle, pues... De hecho, ese es otro problema, y ya los científicos están avisando, que espero que en esto se les haga un poco más de caso. Y es que realmente esto no se acaba hasta que no haya una vacuna. Y el problema es que puede haber una segunda ola. O sea, si en el mes de mayo salimos todos a la calle contentos de que esto ha acabado, la epidemia vuelve. O sea, no hay ninguna razón para pensar que esto se va a detener, simplemente porque lo hayamos mitigado. O sea, que la vuelta a la normalidad va a ser demasiado progresiva, o debería ser. De momento seguiremos viendo la primavera a través del cristal. Profesor, pues como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, ánimo, buenos días. Hasta luego. Buenos días. Es profesor, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, Mario Castro. Bueno, a ver qué hora tenemos.